Como el señor presidente menciona, pues nos toca llevar la relación respetuosa con el Poder Legislativo, con ambas cámaras, así lo hemos venido haciendo. Ahora inicia en febrero, el primer de febrero, el nuevo o el siguiente periodo de sesiones y hemos venido trabajando con las dos cámaras, con las diversas fracciones legislativas, pues tratando de conocer cuál es la agenda legislativa. En algunos casos, dando nuestros puntos de vista. En otros, nos han venido ya adelantando de iniciativas que están discutiéndose y que están pendientes de próximas a votarse cuál es nuestra opinión. En algunos casos, que incluso han propuesto modificaciones. Nos hemos reunido con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con los presidentes de las mesas directivas también de diputados y de senadores. Y se trata de eso, de conocer cuál es la agenda legislativa. Creo que la reforma eléctrica está en un periodo de discusión. Ahora mismo se está trabajando en una especie de parlamento abierto, donde concurren todos los sectores empresarios, actores de la sociedad civil, activistas, dirigentes partidistas, dirigentes políticos, académicos, estudiosos. Y, pues seguramente todavía se dedicarán algunos meses a seguir en esa discusión, en esa revisión de la iniciativa. No se ha presentado todavía la iniciativa, una probable iniciativa de reforma electoral o la de la Guardia Nacional. Cuando llegue el momento y se presenten, pues yo creo que tendremos que mantener ese clima de diálogo y de respeto. ¡Gracias!